A puedo apostar que me siento pito Dios Ah, de verdad Por los ¿Qué dijiste? 10 por 10 100% Nada mal Para ser mi primal El intento Es que ahí está Star Es genético Rrrr rápido ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Eh... 13 Por si 100 Esa parte es complicada Esa parte... Me muero A las 5 A las 5 y media ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué su... Madre, ya se me entumió el dedo Pito ¡Ay! Me duele el dedo ¡No! Mínimo quiero... A ver... Troll No, ching... No Obviamente A ver... Primero 10 intentos ¿Qué verga? ¡A la verga! Apenas un por ciento ¿Qué verga? ¿Qué es esto? A ver... ¡Hijasas mamón! ¡Catorce!